Estamos en la entrevista central, bienvenidos, y hoy vamos a conversar con Jaime Senior, que es el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de la República Dominicana. Interesante conversar con él hoy, porque la economía como que está activa hoy. Ay, sí, hay un dinerito en el medio. Desde ayer como que anda una cosita, ¿verdad? Sí, sí, a mí me llaman, por eso que yo adoro mi banco, ya yo no lo voy a acabar. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, Ana Mercy, Daniel, placer estar aquí. Yo estoy muy feliz, porque yo siento como que Ángel entró en una versión distinta. El poder entrevistarlo, conversar con usted, me hace entender que hay nuevos aires en Ángel. Gracias, realmente me alegra escuchar eso, o sea, realmente nosotros quisiéramos, como Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, tener una cercanía con la población dominicana y especialmente los jóvenes empresarios del país, así que siempre agradecido de este espacio. ¿Hasta qué edad que nosotros podemos estar en Ángel? No, calificamos nosotros para jóvenes. Bueno, yo sé que Ana Mercy quizás, pero Daniel no. Ay, tan bello, tráiganlo siempre. Ay, me tengo que ser con esa demasiado bien. Consciente, así que se va a lograr. Claro, claro. Jaime, mire, yo quiero empezar la pregunta por algo que es un cliché a nivel nacional y que yo vivo echando un pleito con eso. Y el cliché, como usted es de la Asociación de Jóvenes Empresarios, empresarios jóvenes, hay un cliché aquí que dicen que en la República Dominicana no hay oportunidad para los jóvenes. ¿En serio? Que yo vivo peleando con eso. Entonces, jóvenes, empresarios, aquí no hay oportunidad. Bueno, yo realmente creo que nosotros tenemos que sentirnos muy optimistas y esperanzados de lo que estamos viviendo todavía en la República Dominicana. Yo creo que ustedes hacían una alusión ahora en su introducción al tema económico que ha estado muy complicado a nivel mundial, pero en la República Dominicana de hecho hemos mantenido una buena estabilidad. Respecto a tu pregunta específicamente del tema de las oportunidades, nosotros en ANGE siempre hemos sido abanderados de crear oportunidades para los jóvenes y los jóvenes empresarios. Eso se puede crear en diversas formas. Nosotros éramos y hemos ido apoyando el proyecto de ley de primer empleo que está cursando en el Congreso, pero lamentablemente no ha salido hacia adelante. Es una forma de crear más oportunidades para los jóvenes empresarios. Otra oportunidad son el tema del emprendimiento. De hecho, nosotros ahora en ANGE asumimos la presidencia de la Red Nacional de Emprendimiento porque además de los empleos formales, otra venida de oportunidad para los jóvenes son los emprendimientos. Entonces entendemos que sí, que hay oportunidades para los jóvenes, pero nosotros tenemos un trabajo incansable de mejorar esas condiciones para crear nuevas y mejores oportunidades. Y no importa el segmento poblacional, porque por ejemplo he visto que ustedes tienen esa red y que hay un apoyo a los jóvenes. Creo que hablan de unos 25 millones de pesos para el tema de emprendimiento. No importa el segmento, ¿pueden aplicar o cuáles son las condiciones para que esos jóvenes apliquen? Mira, es una buena pregunta, de hecho, porque son dos temas relacionados, pero distintos. Porque nosotros ahora somos presidentes de la Red Nacional de Emprendimiento, que es una red de la que nosotros encabezamos con el sector privado, pero bajo los auspicios del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Esto no es una iniciativa de este gobierno, es una ley que data del 2016, pero realmente ha sido puesta en marcha hace poco por este ministro de Industria y Comercio. Y esa es una iniciativa y lo que busca es precisamente de crear conciencia y promover el emprendimiento. A los 25 millones que tú aludes es el Fondo Confíe, que es un fondo que fue creado en el 2018 mediante decreto presidencial, pero que tampoco había sido puesto en funcionamiento porque no se había realizado el primer aporte del gobierno central y fue realizado ahora, hace poco, el primer aporte. Y nosotros como ANGEL somos secretarios del Consejo del Fondo Confíe, que se está ahora integrando y también está iniciando. O sea, que son dos iniciativas paralelas para fomentar el emprendimiento. Entra esa propuesta en la nueva y famosa economía naranja que se está manejando en los últimos tiempos. Incluso acaba la República Dominicana de tener una expo naranja que trabaja justamente con el emprendimiento. Las economías colores, como ahora se le ha venido denominando, están muy de moda y son muy interesantes porque son iniciativas que pueden estimular de manera sectorial ciertos emprendimientos. Hay la economía naranja, que lo que se refiere son a las industrias creativas, la moda, hasta los videojuegos, la economía verde, que quizá es la más conocida, que es lo que se refiere a los desarrollos sostenibles en sentido general, y también la economía azul, que son los emprendimientos que tienen que ver con el agua, el mar y los recursos marítimos. Y todo eso en Ángel, nosotros vemos todo eso dentro de nuestra Comisión de Emprendimiento y nuestra Comisión de Desarrollo Sostenible porque creemos que esas iniciativas son muy interesantes porque nos representan una ventaja comparativa a un país como el nuestro, que es un país relativamente pequeño, pero que tiene mucho dinamismo en esos sectores. Y muchos jóvenes innovando porque las artesanías, las artes, entran en la naranja, pero nosotros tenemos una industria importantísima en una isla rodeada de mar. O sea, que ojalá que podamos nosotros pronto ver esos frutos. Sin embargo, al inicio de la entrevista, Daniel, tocaba un punto importante. Y es que la economía de la República Dominicana en los últimos meses ha estado un poco más lenta quizás de lo que se esperaba. Y el gobierno ha decidido poner unos fondos que se dice que desde ayer ya están rodando en la mayoría de los clientes de las principales instituciones bancarias con una tasa que llama la atención atractiva y llama la atención de cualquier empresario o de cualquier emprendedor que opte por estos préstamos. Hoy también la información es que hay otro fondo que se ha destinado y que va a estar disponible. ¿Cómo ustedes ven este manejo? ¿Cómo ustedes pueden entender el proceso de lo que va a ser poner este dinero a disposición de todo lo que es, de todo lo que necesita la sociedad joven que es justamente lo que ustedes representan? Bueno, ciertamente el tema económico ha estado en la palestra ya desde hace un tiempo. La situación macroeconómica a nivel mundial ha sido muy complicada. Sin embargo, en la República Dominicana yo creo que podemos decir que el manejo económico ha sido muy positivo. Yo creo que ha habido un buen esfuerzo y una buena coordinación entre el sector público y el sector privado para mantener el camino adecuado del manejo de la economía. Nosotros todavía tenemos un sendero de crecimiento en este país. La inflación ha sido moderada en el país, a diferencia de en otros países donde ha subido muchísimo. No quiere decir que no tengamos retos económicos en República Dominicana porque sí lo tenemos en el país, pero ha sido relativamente bien manejado. La facilidad que ahora se está ofreciendo, que lo liberó el Banco Central a través de una instrucción a los bancos comerciales de liberación de encaje y son facilidades que actualmente están en el 9% de interés. Eso es una forma muy efectiva de ayudar a canalizar la economía y el crecimiento económico. La segunda liberación que se anunció en el día de ayer y que está en los periódicos esta mañana, precisamente una segunda partida de esa facilidad que está destinada a sectores más pequeños y sectores productivos porque realmente ha habido una gran demanda de esos fondos, lo que demuestra que todavía nuestra economía tiene ese apetito y tiene esa vocación de crecimiento. Y de hecho, muchas personas dentro del sector público y del sector privado hablan de que el segundo semestre del año, es decir, a partir del primero de julio de este año, cuando inicia el segundo semestre, la perspectiva económica de nuestro país no son malas, de hecho son bastante buenas. Entonces, yo creo que todas estas iniciativas son positivas para mantener el crecimiento económico del país. Jaime, ciertamente son positivas, pero también la acción podríamos verla desde el punto de vista que nos está brindando la información porque hay un cuestionamiento a esta liberación de fondos. Y lo hace el economista Jaime Ariste Escudero cuando cuestiona al sistema bancario una explicación, les requiere una explicación de a quién le prestó 60 mil millones. Mire, eso es todo el dinero del mundo. Nosotros no vamos a ver eso nunca. Ahora, en un país como el de la República Dominicana, donde se inyecten 60 mil millones a la economía, tiene que sentirse. Entonces, no está diciendo esto que el sector empresarial no acaparó, estaba sobregirado. Bueno, en primer lugar, obviamente, mucho respeto al tocayo economista Jaime Ariste Escudero, evidentemente una persona muy conocedora en materia económica. Ahora, yo no he visto cifras todavía donde se precisa el uso de los fondos de la primera partida de esa liberación. No sé dónde él ha obtenido esos fondos. Ahora... No todas, como cliente yo puedo decir, porque ayer mi institución bancaria me llamó, no todo el fondo ha sido liberado todavía. A mí, yo lo puedo decir, a nivel personal, yo he tenido dos o tres bancos que me han estado llamando de manera incesante de que se quiera un préstamo de automóvil, un préstamo de consumo personal, préstamo hipotecario. Eso era previo a la segunda liberación. Ahora, es natural, y esto obviamente aquí estamos hablando sin tener todas las cifras, pero es natural, porque yo entiendo que, yo leí algunos de los comentarios que realizó el señor Ariste, es natural que algunos de los fondos que fueron liberados fueran utilizados para refinanciar deudas existentes que estaban en una tasa de interés más alta. Ahora, eso no es negativo, eso no es malo, porque cuando los negocios están pagando tasas de interés más altas, eso necesariamente implica que no pueden utilizar esos recursos, ese flujo, en otros temas de productividad, en otras inversiones productivas, porque están pagando el interés. Entonces, no es correcto al 100% decir que si no se destina a nuevos préstamos, en vez de refinanciar préstamo existente, eso no va a dinamizar la economía. Todo eso es una parte de un conjunto de medidas que se están realizando para incentivar. Y no privilegia. La banca dominicana siempre ha privilegiado a los clientes antes de darle un préstamo a nuevos, porque el banco te ofrece primero a sus clientes lo que tiene. Y eso está en todas las... Eso no es un banco en específico. La banca se ofrece siempre primero a los clientes y después piensa en los otros. Bueno, el negocio de la banca, ¿verdad?, está en captar fondos del público y luego prestarlo. Evidentemente, desde un punto de vista de, ¿verdad?, de negocios, es más sencillo, como tú dijiste, Ana Mercy, de llamar a un cliente existente y ofrecerle esos fondos... Sí, ahí estamos de acuerdo, pero la razón, el objetivo, el propósito es calentar la economía, es dinamizar la economía, el propósito es que más gente se beneficie para inyectarle recursos. Bueno, yo creo que lo vamos a estar viendo en las próximas semanas. ¿A qué tiempo nosotros vamos a ver el calentamiento de la economía? Bueno, lo veremos, eso se ve en la calle cuando uno ve placa de exhibición de nuevos vehículos. Estamos viendo también... Ajá, es así. En la torre que se levanta. Papo, yo no lo voy a ver. Estamos viendo también compras de inmobiliarias. O sea, eso se está viendo y se va a ver en la economía. Ahí se verá, la economía se percibe y eso yo creo que hay un sentimiento de que esos fondos realmente pueden ser y van a ser utilizados para crear nuevos... Pero eso es consumo, ¿verdad?, de consumidor. Eso es una parte de lo que ha sido el destino de esos fondos. Otra parte es realmente el destino de lo que han sido los negocios y la industria que lo utilizan para compra de maquinaria, las pymes. Pero eso se ve, compra de inventario de las pymes, eso ya se ve en ya más mediano plazo. O sea, vamos a llegar a diciembre para ver otra vez que haya dinero por los contenedores. Tres a seis meses, o sea, usualmente toma para que eso tenga un efecto dinámico sobre la economía. Y por eso precisamente hablamos de que en el segundo semestre vamos a ver una dinamización, porque lo que estamos haciendo ahora, las inversiones que se hacen ahora en junio, julio, la vemos en octubre, septiembre, noviembre de este mismo año, pero lo vamos a ver y se va a sentir. A propósito, señor, se ha hablado de algunos sectores que están sugiriendo la necesidad de una reforma fiscal en la República Dominicana. Porque, de acuerdo a lo que ha dicho el director de Impuestos Internos, el esquema actual no sustenta los recursos que deberían obtenerse, porque se habló del tema del anticipo, del pago del anticipo, eliminar el pago del anticipo. Y esa es una de las cargas que el sector empresarial siempre ha dicho que no debería estar porque fue un impuesto creado temporalmente y se ha quedado, ¿verdad? Como muchos impuestos con el punto 15, por ejemplo. Exacto. Y se ha quedado. ¿Cómo percibe la ANGEL estas declaraciones del director de Impuestos Internos? Bueno, desde el punto de vista del tema del anticipo hemos sido muy claros que eso es una retranca al emprendimiento y al sector productivo nacional. Ahora, lo que también hemos sido muy insistentes es que hablar de una reforma de parches no es adecuado. Desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios hemos sido insistentes de que sí debemos realizar una reforma fiscal integral para ampliar la base de los impuestos en la República Dominicana. Si vemos las estadísticas de la región el porcentaje del PIB que recaudamos como impuestos es muy bajo relativo a la región de Latinoamérica y del Caribe. Muy bajo. Y la inversión social del gobierno también es baja. Nosotros apoyamos que eso se aumente y por eso también tenemos un déficit fiscal aquí porque actualmente se recauda aproximadamente el 16% del PIB en impuestos y hay un gasto del gobierno de aproximadamente 18%. Entonces se genera un déficit. Pero ¿qué pasa? Nuestras tasas ya son muy altas en el país porque nosotros siempre ha sido la tradición de que decimos vamos a subir el ITEVIS vamos a subir el impuesto sobre la renta y estamos cargando más a lo que ya pagamos impuestos y al sector formal. Lo que tenemos que apostar es a simplificar el sistema de cumplimiento tributario en la República Dominicana para que ampliemos la base porque tenemos más del 50% de nuestra economía informal que no tributa y si es así nosotros nunca vamos a poder tener un sistema fiscal sostenible en el tiempo. Entonces a eso es lo que apostamos es una reforma fiscal integral. Ya el gobierno ha dicho el ministro Paliza lo dijo que eso este año no se va a dar. también se ha comentado de que posiblemente el año que viene luego de las elecciones puede darse un escenario de una reforma fiscal. Ángel realmente está a favor de que tengamos esa conversación y de que nos sentemos en la mesa y tengamos una conversación franca sobre lo que queremos como país y como sector privado en nuestro sistema fiscal pero lo que necesitamos es ampliar la base y no aumentar las tasas. El 25 en el 25 se van a reunir después que todo esté definido. Bueno puede ser el 24 es verdad que a los empresarios no les gustan las elecciones porque eso le frena a la economía es cierto eso. Yo no creo que eso sea cierto de hecho aquí una de las grandes virtudes que tenemos como país es que tenemos una democracia muy robusta de hecho vemos en la región en toda la región de Latinoamérica como países que antes admirábamos y creíamos que eran ejemplos decíamos mira ese país como está desarrollado nosotros en vez en la República Dominicana somos el país de la región que tenemos un tremendo desarrollo quizás yo no hice la pregunta correcta no es que no le gustan las elecciones sino los procesos electorales como que eso frena la inversión yo no sé necesariamente que ese sea el caso yo creo que eso es algo que cada cuatro años vemos hay también diferentes escenarios que se presentan y yo creo que eso que se veía antes que yo me acuerdo cuando yo era más joven digamos así por no decir niño yo me acuerdo yo me acuerdo del 92 del 94 96 hasta el 2000 donde había unos matices electorales pero yo creo que si vemos los últimos procesos electorales la misma forma en que se han desenvuelto claro el año 2020 fue un año extraordinario por unas razones que no tenían nada que ver con el tema electoral pero yo creo que realmente se ha visto una madurez en la república dominicana tanto en el aspecto político como en el aspecto económico que yo creo que debemos aplaudir que no teníamos antes y es verdad que antes eso se comentaba mucho pero yo creo que ya hemos ido cambiándolo en nuestro país bien gracias por estar aquí que vuelva pronto que podamos seguir hablando de todos estos temas se nos quedó la parte de educación que para mi era importante pero yo para la próxima espero que usted vuelva pronto como ya ángel se abrió pues podamos hablar de todos estos temas gracias Daniel gracias Ana Mercia un placer estar aquí gracias por estar aquí a ustedes si Dios lo permite nos reencontramos mañana gracias